En la arena ha caído un ratón, con sus dos pistolas y su traje de maulón. Ha de ser griguito porque siempre habla inglés, jamás de ser muerido y tener grandes los pies. En la arena sacó sus pistolas, se inclinó el sombrero y no lo dijo a su lado. ¡Gracias! 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 El ratón vaquero tiró otro alazo, se chupó las balas y cruzó los brazos. ¡Ale vas acá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!